Obtener financiación, como hay algún proyecto de desarrollo comunitario, cooperativo dentro del barrio, o sea, las familias que ven del barrio pueden estar y organizar para obtener recursos económicos sin recurrir al sistema capitalista, sin salir al mercado ladural o eso, o estáis trabajando en ello. Una cosa que me produce mucha colusión. Sí, bueno, yo personalmente con amigas siempre hablamos de este tema que es algo como para plantearlo y de hecho creo que la mayoría del barrio también está en la misma, pero no, no es así por ahora. O sea, hay gente que tiene que dejar de hacer cosas en el barrio, parece trabajar afuera o al revés. Y por el momento, es que también es un cambio muy, ¿no? Hay ciertas personas que eso no lo pueden ver. Es que es de tu sueldo, de dividirlo entre tanto, o sea, ¿no? Para la persona que salga afuera y, no sé, eso es algo que esté en un debate pendiente. A mí me interesa un montón hacerlo. Económicamente nos sustentamos de las cuotas, del alcohol. Sí, o sea... Del alcohol no va a haber de la barra. De la barra, al final. De los precios, de los coacoles. De los coacoles, pero básicamente esa es nuestra entrada económica, las cuotas y el alcohol. Pero claro, luego, o sea, el barrio tiene un gasto de la hostia. Ahora mismo, por ejemplo, desde el verano aquí ha habido experimentos, una de blanquear fachadas, bueno, sanear y blanquear, porque las fachadas daban bastante pena, sobre todo los bajos y así por las humedades. Y eso ha costado muchísimo dinero. Se han comprado tejas para hacer el tejado entero del bar, que es ahora un almacén, ahora mismo, pero entonces hay proyectos que cuestan muchísimo dinero. Entonces, al mismo tiempo que estás teniendo proyectos que cuestan muchísimo dinero, también tienes que ir poco a poco mirando otras vías alternativas para... Eso es. Y es una movida ahí. Entonces, ahí está como la contradicción, otra de las contradicciones del barrio, de qué hacemos con eso, qué hacemos con la economía, porque hay muchísimos medios para sacar pasta por explorar todavía. Hay un caso famoso en Cataluña, un tío que robó, no sé si, 300.000 euros al banco para ponerlo en manos de su colectivo, y ahora el tío está buscado por la Interpol, pero no sé, la insolvencia es otro tema a trabajar en Euskal Herria, que tenemos insolventes a patadas, pero dentro de las estructuras de la izquierda del ZALE. Y fuera de eso, pues ahora mismo a nuestra mano no tenemos muchos insolventes. Y luego el sueldo comunal, que le llamamos muchas veces, el poner nuestro sueldo en común. Por ejemplo, hay un pueblo ocupado, ¿cómo se llama? La Cabe, en Navarra, que, bueno, tiene individuos... Ya llevan 30 años así, ¿eh?, ocupados, o más también, sí. De hecho, hay uno de los que ocuparon en el barrio, nació en la Cabe. Y esos, por ejemplo, sí que tienen un sueldo comunal, pero ya tienen una experiencia y son más pequeños, son 40 o así, es que, claro, 130 personas, ¿cómo pones tu sueldo en el común cuando ni siquiera somos capaces de organizar las 130 personas, de participar en todo lo que hacemos? Y eso sí que es... Y, por ejemplo, hay otra cosa interesante que creo que han dicho, que los bloques se organizan mediante... o en pisos separados o en bloque, en todo el portal en común, pues todo poniéndolo a común. Por ejemplo, yo estoy en un piso y yo en un bloque común. Y eso sí que sería más planteable a pequeños grupos donde haya más confianza y... Pero sí, es... Para que sea con algo igual. Lo que te da posibilidad es de no trabajar durante bastante tiempo. Eso sí te da posibilidad porque al final tienes del huerto comida, tienes la casa y el agua y la luz, todos los gastos pagados. Bueno, no pagados. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene.